Buenos días, bienvenidos. Prepáremosnos para comenzar el día de la mejor forma. Hacer meditación por las mañanas es un hábito saludable que te va a ayudar a que tu día sea mejor. Lo importante es que tu atención esté en la meditación mientras dure la práctica. Durante esta meditación utilizaremos varias herramientas para volver al presente. Estas herramientas pueden ser útiles durante el día y puedes utilizarlas para encontrar la quietud y la paz en el momento que lo necesites. Comencemos. Realiza tres respiraciones conscientes y profundas. Llénate de aire y suéltalo completamente en la exhalación. Deja ahora tu respiración natural sea como sea en este instante observa el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. No tienes que hacer nada solamente atender a tu respiración ahora. disfruta de tu respiración disfruta de tu respiración disfruta del movimiento déjate mecer por ella como si fuese una ola recorriendo todo tu cuerpo siente como te vas relajando a la vez que te sientes lleno de vida lleno de energía y desconfianza solo tienes que observar el flujo de tu respiración este ir y venir nada más siente la calma que te ofrece el presente otra forma de estar presente es llevar tu atención a los puntos de contacto de tu cuerpo tomá conciencia ahora de tu postura y fíjate en las partes de tu cuerpo que están en contacto con algo por ejemplo si estás sentado observa tus pies en contacto con el suelo tus glúteos en contacto con la silla o con la cama si estás recostado observa todo tu cuerpo en contacto con el suelo o con la cama o con la cama date cuenta también de algunas partes de tu cuerpo no están en contacto con la silla no están en contacto con nada ve explorando con mucha atención como están apoyadas tus manos como están apoyadas tus manos podrás notar podrás notar podrás notar como algunas sensaciones son más sutiles como el roce de tu pelo y el roce de tu ropa y otras son más gordas como el contacto de tus pies con la tierra el peso de tu cuerpo puedes hacer este ejercicio en cualquier momento en cualquier momento de tu día por ejemplo si estás ansioso o estresado o disperso el simple hecho de prestar atención a tus puntos de contacto te conectas con el presente y te otorga la calma y la quietud de la hora vamos ahora a llevar la atención a los sentidos que están pasando justo ahora puedes sentir la temperatura del aire que escuchas observa el sonido de tu entorno con atención sin juzgarlo como bueno o malo da igual si es el canto de un pájaro o el ruido de un coche pasando solo escucha date cuenta date cuenta que estás presente date cuenta de que eres consciente de todo puedes oler el ambiente si quieres y descubrir los matices que se esconden quizás el olor sea muy sutil y casi no puedas sentirlo nuevamente no juzgues la experiencia como buena o mala solo ábrete a ella entrégate a lo que es ahora puedes abrir los ojos que ves observa tu entorno con interés con curiosidad observa las texturas y los colores el reflejo de la luz el objetivo de estos ejercicios ha sido llevarte al presente y sacarte de la mente rumeante este parloteo mental constante está directamente relacionado con muchas enfermedades y también con la infelicidad como hemos indicado puedes realizarlos las veces que los necesites durante el día bastará con que los hagas durante unos segundos simplemente salir un instante de la mente y volver al presente esto es altamente transformador y curativo para terminar puedes realizar de nuevo tres respiraciones profundas y conscientes llénate de entusiasmo por la vida mientras vas respirando no importa lo que ocurra hoy si estás presente estás en paz vive aquí y ahora vive aquí y ahora cuando quieras volver al presente puedes volver tu atención a la respiración a los puntos de contacto o a los sentidos observa tu entorno oliendolo sintiéndolo tómate unos segundos para agradecerte este regalo que te has hecho en esta práctica y ponte a seguir con tu día que tengas un beijo un beijo y ponte a seguir